¡Ada! ¡Aún no hemos acabado! Llegamos a la playa El paso de la palma buscábamos Mas no nos esperábamos ¡Un monstruo de piedra! ¡Un monstruo! ¡De piedra! Llegamos a una playa Iba huyendo yo de quesitos Que me querían devorar Una piedra nos vino a parar Pero era la piedra ¡Un monstruo de piedra! ¡Un monstruo! ¡De piedra! ¡Un monstruo de piedra! ¡Un monstruo de piedra! Nos arrojó lo fea, ¿no? Iba huyendo En el barco pirata Iba huyendo ¿Qué es el? ¡És el! ¡Grán monstruo de piedra! ¡Monstruo de piedra! ¡Monstruo, o-o-oh! Un monstruo de piedra Gracias por ver el video.